Buenas tardes, colegas. Bienvenidos al primer e-learning curso en evaluación organizado por la RELAC. Soy Eduardo Centeno, de Nicaragua, y trabajo como consultor independiente en planificación, monitoreo y evaluación. Dando continuidad a este curso, en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de teoría de cambio y modelos lógicos. ¿Qué es la teoría de cambio? ¿Qué es la teoría que los integra y cómo desarrollar un modelo lógico? Los tópicos del módulo, sobre teoría de cambio, estaremos viendo rápidamente cuándo y por qué es la teoría de cambio, qué es una teoría de cambio, los usos, las formas de conceptualizar una teoría, los criterios de evaluabilidad de una teoría de cambio, los elementos, y los pasos para el desarrollo de una teoría de cambio. Sobre modelos lógicos, estaremos viendo qué son modelos lógicos, cómo presentarlos, diferentes formas de cómo presentar modelos lógicos, sus diferentes elementos que lo integran. Construir la lógica de cambio de todos los involucrados en procesos de desarrollo como individuos, comunidades, organizaciones, movimientos sociales, gobiernos, empresarios y donantes, es uno de los propósitos de la teoría de cambio. Hablaremos sobre los siguientes tópicos acerca de teoría de cambio. ¿Cuándo emerge? ¿Por qué emerge? ¿Qué es una teoría de cambio? ¿Qué es una teoría y qué es una teoría de cambio? La teoría de cambio emerge a mediados de los 90, aunque según algunos metodólogos ya se había pensado, se estaba pensando, se estaba trabajando desde los años 85, desde 1985. ¿Por qué emerge la teoría de cambio? ¿Por qué emerge para responder a los retos de la evaluación del impacto de los programas complejos de desarrollo social? Por un lado, y por otra parte, por la presión de los organismos de cooperación y proveedores de fondos de conocer el impacto de sus intervenciones. También por el interés de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de demostrar los resultados de sus intervenciones en cuanto a su contribución a la disminución de la pobreza. ¿Qué es una teoría? ¿Sobre qué es una teoría? SING, que lo tenemos ahí en la pantalla, nos dice que es el conjunto de conocimiento, perdón, que es una combinación de creencias, visión y principios que guían las acciones a través de diferentes contextos operacionales de implementación, una combinación de marcos conceptuales, políticos y metodológicos. De igual manera, Rosna, otro metodólogo, otro evaluador, nos dice que una teoría es un conjunto de conocimientos que la gente maneja para decidir cómo intervenir de mejor manera una realidad dada que ellos quieren cambiar. Existen una gran cantidad de definiciones, de conceptos sobre lo que es una teoría, pero lo importante que podemos decir también que las organizaciones usan sus teorías, o tienen sus teorías, y estas teorías en general son una mezcla de conocimiento que proviene de investigaciones y de estudios con reflexiones y experiencias personales. Sobre la teoría de cambio, entonces podríamos decir, ¿verdad?, que ya mencionamos anteriormente que estas comienzan a gestarse, digamos, o a desarrollarse a mediados de los noventas y se considera que Weiss es la primera metodóloga o evaluadora que describe la teoría de cambio como una teoría de cómo y por qué una iniciativa trabaja en su primera descripción de lo que es la teoría de cambio, y lo que se puede interpretar o se ha interpretado como la manera de describir el conjunto de supuestos que explican tanto los pasos que conducen a la meta de largo plazo como las conexiones entre actividades del programa y los resultados que se producen en cada paso del proceso. Una teoría de cambio también se puede definir o se puede decir que es una descripción de cómo se supone que una intervención conseguirá los resultados deseados. Describe la lógica causal de cómo y por qué un proyecto, un programa o una política logrará los resultados deseados o previstos. La teoría de cambio es fundamental para cualquier evaluación, sea evaluación general o evaluación de impacto, ya que se basa en relaciones de causalidad. Entonces podemos decir que la teoría del cambio también busca cómo hacer explícita cómo la gente piensa que se produce el cambio, qué supuestos críticos acompañan ese cambio. De ahí que es una tarea del evaluador de hacer, de buscar, es hacer esos cambios explícitos, buscar puntos en común y donde haya o donde existan desacuerdos fundamentales. De manera general, podríamos decir que una teoría de cambio muestra una vía causal, especificando lo que se necesita para que se logren objetivos planteados, requiere articulación de supuestos subyacentes que pueden ser probados y medidos, ayuda a cambiar la forma de pensar de las organizaciones acerca de la estrategia de implementación y exhorta a concentrarse tanto en lo que se está haciendo, pero más en lo que se necesita ser cambiado. Existen muchas formas de conceptualizar una teoría de cambio. Patson menciona o describe tres aspectos, entre ellos, o varias maneras de conceptualizar la teoría de cambio. El enfoque deductivo, basándose en la literatura académica sobre un tema específico, el enfoque inductivo, haciendo que implica realizar el trabajo de campo para recabar información, datos acerca de la teoría de cambio, y el enfoque orientado al usuario, que implica trabajo con los usuarios destinados a producir su teoría de cambio. Todos estos enfoques, como nos menciona Patson, tienen subventajas y desventajas. Puede que tenga que utilizar una combinación de enfoques, o sea, como no hay un solo enfoque que proporcione una visión completa de la situación. También hay otra forma de desarrollar una teoría de cambio, y una forma relativamente sencilla es el desarrollo a través de un mapa causal que ilustre las relaciones causa-efecto y además las suposiciones subyacentes. En las relaciones auto-efecto, causa-efecto que se busca, debe indicar los siguientes elementos claves, aclarar la forma como están relacionados entre sí, y los factores que pueden influir en estas conexiones o enlaces. Entre estos elementos claves tenemos las actividades que la iniciativa se propone desarrollar, los productos que se pretende alcanzar a través de la ejecución de las actividades, siendo estos productos servicios tangibles, o servicios o productos, los resultados, que son los cambios, efectos que se espera que estos resultados generen, los impactos, que son cambios en las condiciones socioeconómicas, ambientales, que a los cuales los programas, políticas o proyectos que se pretenden contribuir, y los supuestos que son factores externos, es decir, eventos, condiciones, que podrían afectar el progreso o el éxito del programa de desarrollo y que ayudan a explicar esos vínculos causales. Los criterios para evaluar una teoría de cambio. Existen muchos criterios para realizar la evaluabilidad de una teoría de cambio. En este caso, hemos retomado un trabajo que ha sido realizado por Rich a través de un blog, del blog de Rich on the Rock, criterio por realizar o por evaluar la evaluabilidad de una teoría de cambio. Y en ellos se recogen los diferentes criterios, que no son, digamos, tampoco, no son criterios terminados, pues existe también una discusión sobre qué criterios son los principales, ¿verdad?, para evaluar una teoría de cambio, o sea, criterio de evaluabilidad. Y entre ellos podemos ver, ¿verdad?, que esta teoría de cambio tiene que ser comprensible. Es decir, que resulte fácil de entender para todos los actores involucrados en la formación o en la elaboración de la teoría de cambio, que se completa su texto, que esté claro, ¿verdad?, su diagrama, que las personas que interpreten la teoría de cambio pues lo hagan de la misma manera, o lo entiendan más bien de la misma manera, también debe ser comprobable, o sea, que existan vínculos causales entre los eventos identificables o que los acontecimientos, parte vinculada de una causal, que sean identificables, que sean, digamos, verificables, que significa que los hechos descritos en forma que se puedan verificar, que sean verificados, que se puedan explicar, que sea explicable, que sea completo, o sea, lo que establecer una conexión entre el agente de intervención con los beneficiarios, que sea inclusiva, justificable, existe evidencia que apoya la secuencia de eventos en la teoría de cambio, también que sea plausible, que haya una evidencia previa sobre la secuencia de los eventos posibles, teniendo en cuenta lo que se sabe acerca de la intervención y el contexto, que sea integrado, además que sea integrado, o sea, que el contenido de la teoría de cambio se alimenta también con otros documentos que le ayudarán a asegurarse de que se pueda operacionalizar. Es decir, entre otros, esos son algunos de los criterios que se pueden utilizar para realizar la evaluabilidad de una teoría de cambio. Usos de la teoría de cambio. Miraremos, ¿verdad?, cómo puede ser utilizada la teoría de cambio. La teoría de cambio posee mucho potencial y puede apoyar de manera más efectiva el desarrollo cuando se utiliza de una manera, digamos, adecuada, apropiada y en el momento determinado. La teoría de cambio se puede usar como un marco de referencia para comprobar el progreso hacia el cambio, para complementar la lógica del proyecto y seguir su curso. Se puede utilizar, puede utilizarse para poner a prueba los puntos débiles en las vías de cambio. Nos preguntamos si las personas son adecuadas con las que trabajamos, si las estrategias que estamos utilizando son las correctas y si los resultados que nos podemos alcanzar también son los correctos. También la teoría de cambio puede ser utilizada para documentar las lecciones aprendidas sobre lo que realmente cambia en relación con los esfuerzos realizados, para mantener el proceso de implementación y de evaluación de impactos transparentes, para que todo el mundo conozca lo que cambia y cómo cambia, y para informar a los que proporcionan los recursos, a las autoridades nacionales, a los responsables de elaborar las políticas y a los gestores de las iniciativas de desarrollo sobre los cambios que se, que alcanzan a través de una intervención determinada. En ese marco, entonces, la teoría de cambio tiene como cuatro propósitos específicos, que puede ser la planificación estratégica, la descripción en uniteoreo de evaluación y el aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos principales de una teoría de cambio? Y desde Giffen, en uno de sus estudios realizados, menciona, o define, digamos, cinco aspectos en lo que son, o cinco elementos en una teoría de cambio. Uno de los principales, el principal elemento son los actores y su identidad. Actores, ¿verdad?, que poseen su propia conducta, sus aspiraciones, sus valores, sus formas de pensar, sus experiencias, motivaciones. Esos son, digamos, las personas que están constantemente tratando de encontrar la manera de intervenir en su situación para crear mejoras o tratar de mantener lo que ellos valoran a medida que el contexto alrededor de ellos cambia. Las personas tienen, como decíamos, diferentes valores y puede, y cada uno de ellos interpreta, digamos, de acuerdo a su forma de pensar, a sus valores, sus aspiraciones, etc. Otro elemento importante, segundo elemento, es el contexto en donde se desarrollan las iniciativas de desarrollo. El contexto puede ser social, político, económico, ideológico, y en él encontramos oportunidades, relaciones de poder, instituciones, también encontramos conflictos, problemas, temas, problemáticas. Las ideas o teorías de cómo sucede el cambio, las ideas, para analizar su situación, las personas se basan en un conjunto de ideas. Algunas de estas ideas provienen de su experiencia personal, otras están arraigadas en la cultura, y otras ideas son de carácter científico o académico. Entonces, en ese marco, en ese abanico de ideas, es donde se genera, digamos, o cada quien de cada persona genera su propia teoría de cambio. Entonces, estas ideas es lo que hemos denominado anteriormente teoría. Esta teoría personal es un conjunto de hipótesis que los individuos tienen acerca de lo que existe en el mundo, cómo ocurre el cambio y cómo ellos están preparados para ese cambio. Un cuarto elemento es las estrategias, o sea, el plan estratégico que define las razones, proporciona un marco para tomar una determinada acción. Estas estrategias, cómo actuaremos, formas de estrategias orientadas a la adaptación y hacia el cambio, y formas de estrategias lineal y estructuradas. Estas estrategias que las personas, las organizaciones perciben, que pueden ser muchas veces pensadas de manera muy intuitiva, o a veces muy cuidadosamente analizadas. Y como decíamos, ¿verdad?, son los valores. Las estrategias, ¿verdad?, son las acciones que vamos a utilizar para lograr los cambios que nos proponemos. Finalmente, tenemos los procesos de reflexión y toma de decisiones, que esto ayuda a los actores a desarrollar la estrategia, a revisar el éxito, el fracaso, y mejorar tanto sus ideas como sus estrategias. Los procesos de reflexión reúnen a los actores para trabajar juntos, buscar su mejor forma de actuar, evaluar las ideas existentes, suposiciones, revisar los resultados de sus acciones. Luego, ahora estamos viendo, digamos, cuáles son los pasos para el desarrollo de una teoría de cambio. En Acknowledgement se definen seis pasos para el desarrollo de una teoría de cambio, la identificación de los objetivos de largo plazo, o sea, que es lo que pretendemos alcanzar en el largo plazo, los cambios importantes, cambios de profundidad, que se dan en el largo plazo, es un mapeo hacia atrás y la conexión de los requisitos previos o requisitos necesarios para lograr ese objetivo. O sea, allí estaríamos hablando de qué es lo que necesitamos, qué requisitos se necesitan para lograr esos objetivos de largo plazo. Generalmente, a veces, podrían ser los resultados de mediano plazo, los resultados de corto plazo, presupuestos, un tercer paso es la identificación de los supuestos básicos sobre el contexto, sobre qué supuestos estamos nosotros formulando que vamos a alcanzar esos objetivos de largo plazo, la identificación de las intervenciones que la iniciativa llevará a cabo para crear un cambio deseado, el desarrollo de indicadores que nos permitan medir si realmente nos estamos acercando a los cambios deseados, los cambios que estamos buscando, el rendimiento, si estamos a qué tipo, qué nivel de rendimiento está aportando la iniciativa, y por último, realizar un relato para explicar la lógica de la iniciativa que se está formulando. El segundo tema que vamos a tratar ahora es el tema de modelos lógicos. En el modelo lógico tenemos una serie de subtemas que muchos vamos a pasarlos muy rápidamente por cuestiones de tiempo, como la lógica, los modelos, la lógica de los modelos lógicos, qué es un modelo lógico, denominaciones de los modelos lógicos, cuándo se desarrolla un modelo lógico y quiénes desarrollan o deberían de desarrollar un modelo lógico. Iniciaremos hablando de qué es un modelo lógico. Decimos que un modelo lógico es una manera sistemática y visual de presentar y compartir el entendimiento de las relaciones entre los recursos que se tienen para operar el programa, las actividades que se planifican y los cambios y resultados que se esperan alcanzar. Los elementos de un modelo lógico generalmente se definen los siguientes elementos de un modelo lógico. En este caso hemos retomado este ejemplo de la Universidad de Wisconsin y en lo que es el tema que ellos desarrollan en modelos lógicos. tenemos tres elementos principales o varios elementos, bueno, en este caso la situación inicial y la situación digamos donde se desarrolla la iniciativa las prioridades insumos los productos los resultados de impacto los insumos que es lo que se invierte recursos personal recursos humanos recursos financieros los productos que comprende digamos lo que son las actividades y la participación dos elementos que implica qué es lo que hacemos a quienes alcanzamos qué que hacemos qué tipo de acciones hacemos acciones de capacitación desarrollamos infraestructuras entrenamientos a quién alcanzamos cuáles son las personas eh quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa quiénes son los participantes los resultados de corto plazo eh qué pretendemos nosotros alcanzar en el corto plazo qué cambios qué tipo de cambios nos proponemos para el corto plazo los resultados de mediano plazo cuáles son esos cambios que se pretenden alcanzar en el mediano plazo y los resultados de largo plazo que también decimos o llamamos el impacto final de la intervención junto a estos elementos eh también tenemos supuestos y factores externos enmarcados factores externos las formas de presentar un modelo lógico existen varias formas de presentar un modelo lógico una de ellas es el marco lógico la cadena de resultados la jerarquía de resultados y lo que se denomina la matriz realista el primer caso el primer forma es el modelo lógico ya muy conocido por nosotros una columna cuatro por cuatro en la primera columna está compuesta por los resultados la jerarquía de resultados impacto de meta de largo plazo resultados de mediano plazo resultados de corto plazo actividad de insumo la segunda columna está constituida por los indicadores la tercera por medio de verificación fuentes de verificación y la cuarta por los supuestos el segundo forma de representar un modelo lógico es lo que llamamos cadena de resultados igual que en el ejemplo que presentamos anteriormente eh la cadena de resultados presenta en su forma más bueno sencilla digamos eh diferentes bloques desalineados la insumos en cada actividad de productos resultados de corto resultados de intermedios y resultados de largo plazo impactos o metas de largo plazo con una secuencia de causalidad en cada uno de ellos igualmente aquí presentamos supuestos presentamos factores externos o sea hay una diferente hay una diferente variedad de cómo presentar cadenas de resultados eh algo otro se agregan otros elementos por ejemplo el área de responsabilidad de los operadores eh de las o de los gestores de las iniciativas de desarrollo algunos eh opinan de que bueno los gestores tienen mayor responsabilidad en lo que es las actividades los productos y a medida que se va avanzando hacia los resultados de largo plazo pues la eh digamos hay menor eh responsabilidad digamos de los gestores bueno no es que disminuya la responsabilidad la responsabilidad pero más bien existen otros factores estos que son los factores internos que puedan que eh también pueden incidir digamos en el logro de esos resultados tanto de corto como de mediano y de largo plazo y otra forma de presentar eh esto es a través de eh un esquema que llamamos hierarquía de resultados igualmente ¿verdad? otra forma alineada de manera diferente insumos actividades resultados e impacto eh finalmente la matriz realista que en algunos casos se presenta con tres elementos el contexto el mecanismo y los resultados ¿verdad? de la aplicación de ese mecanismo los pasos para la elaboración de un marco lógico eh esto es muy similar a los pasos que se eh han enunciado para la elaboración de la teoría del cambio y es importante aclarar de que muchas personas eh hablan de teoría de cambio de modelo lógico como modelo eh como teoría de cambio y en algunos casos no se hace diferencia entre teoría de cambio y modelo lógico bueno en este caso hemos separado los dos temas pero son dos temas muy interrelacionados entonces eh digamos el modelo lógico es una forma también de representar una teoría de cambio eh los pasos para la elaboración de un modelo lógico es determinar el propósito definir el enfoque del modelo lógico eh identificar y convocar a los interesados a las partes interesadas lo llamamos las partes interesadas eh entender la situación sobre la cual se está eh o se va a desarrollar la iniciativa de desarrollo que estamos planteando definir y conectar las actividades explorar la investigación y el conocimiento de base que ya se tiene sobre eh la iniciativa que estamos desarrollando un procedimiento para eh realizar o esto los pasos para elaborar un modelo lógico es un proceso de izquierda a derecha conectando una serie de si entonces de declaraciones que ayudan a identificar y a conectar las actividades con los resultados cuando y donde se utilizan los modelos lógicos los modelos los podemos utilizar por ejemplo en la planificación durante la implementación en los procesos en la evaluación sea intermedia evaluación exante o evaluación final y post y en la promoción de en la promoción de las iniciativas de desarrollo la abogacía tratando de incidir y de convencer y de dar a conocer a los beneficios de de la iniciativa de desarrollo los beneficios de un modelo lógico integran la planificación implementación y evaluación previene desequilibrio entre actividades y resultados dan soporte a programas y proyectos destacan responsabilidades interese se interesan o se concentran en resultados previenen ayudan a establecer prioridades y mejoran los aprendizajes bueno aquí algunos documentos que hemos consultado pero sobre esto quiero apuntar de que hay una cantidad de documentos que se han escrito que se están inscribiendo hay un interés creciente sobre la teoría de cambio sobre modelos lógicos esta es una parte de la bibliografía consultada pero a través de ella ustedes pueden acceder a otra fuente online que hay mucha abundante sobre estos dos temas muchas gracias y espero que haya sido de su interés y que sea de su interés y por favor Gracias.